Música Ahí está, pero hablen pe Y el audio Y audio, ahora no mandan audio Con enlaces pe A más de la madre estoy rufiando eso Y el audio, para cuando digo Y el audio, como para que año No son burros, son budos, no son burros, son budos Son budos Son budos A una manzana Tríos, los tríos o las parihuelas Gente, el burro era yo Había bajado, el burro fui yo Con causa El burro fui yo Chauja, chauja de pescado Causa, mejor Miren esa cuality related B.R.L.S. guion bajo pimpoloximo Dice otra Cosecha Esa calidad L.L.O.S. Es otra Cocina Añaña Ñañaña 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 La madre Causa Ceviche ¿Qué pasó? A ver No aprendió mi canal Ceviche, causa Y chauja El pescado R.V.O.S. Eprende mi canal Dile Llama P���aro Válito Eh, caña Quiere Que prenda su canal Ya Vamos a prender su canal La Várit assessed El chicharrón de pescado Por favor ¿Estamos en vivo en Twitch? ¿Estamos en vivo en Twitch? Ey, listo, vamos a encender el canal de cañita, gente Qué vergüenza Qué vergüenza, todo canje, carajo Empezamos para que vaya haciendo, empezamos Ya, cómo va a ser, cómo va a ser, este... Entonces, primero ellos Él te va a llamar Él te va a llamar Queremos un ceviche algo Ceviche de cuantanegra Estamos ahí un poco en Twitch ¿Prendió en tu canal? ¿Prendió? Ahí lo va a prender, me ha dicho Grover-2434, dice Potón Pisado Pero-010, dice Cangein ¿Para ti cuál es él? Ya cortó, seguro Qué vergüenza esa cara, amigo Deja de mostrar Ah, la mierda, pero eso ¿Por qué le da? La gente está... Oye, me han tojado una leche Ceviche de concha, ¿no? Ceviche mixto Ya Tres, dos, nada Oye, me han tojado un ceviche mixto, hermano Babos, es mi imbécil, es Siempre es imbécil Pues eso, ¿saben que al otro lo banean? Y ya está, mira, está madre Pa' burro, nadie le gana, carajo Babos, ¿saben que al otro le está diciendo Que le han cagado su video Por culpa que ha hablado, huevás? Sí, sí, ahorita prende el canal de Cañita Es que gente, es estúpido, pey ¿Cómo hablar de ese tipo de cosas en comida, hombre? Están jodas Yo siempre le he dicho Tiene que bajarle Yo siempre le he dicho Tiene que bajarle el humor escatológico El humor escatológico No debe primar en su contenido Yo por lo menos lo creo así Está ahorita loggeando Asburn, ¿por qué? ¿Y Río? Río de Janeiro ¿O dónde lo pongo? Lo conecto al servidor de Sao Pueblo, Brasil O Río de Janeiro O Río de Janeiro Ya, gente Vamos En 3 2 1 Julio Ramírez 114 Dice Marciano Dijiste que ibas a banear Si decíamos Así que te haré caso Pondré ¿Eh? 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 Vamos a empezar por el pescado ya Echa el pescado Señores y señores Echemos el pescado Todo Todo Mándale Con todo concha Concha de abanico Métale 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 Concha La concha La concha La concha no la puedes poner ahí La concha ya va ahí También Con todo y concha Gente, tenemos que moverlo Ya está conchita negra También la vamos a meter La última la vamos a meter ya Ya Primero la vamos a meter sal Acá está la sal El bilis guión bajo dice K ¿Cómo está la gente de caña? Acá en directo Ya aprendimos Un lantrito Lo que tu placa tienes No mucho ¿Ahí? Un pico o más Es más, agarranlo sin Para que bote el aroma Te voy a enseñar todo Enséñame todo Quiero que me lo enseñes ¿Qué cosa quieres que te enseñe? Todo Ya listo Ahí viene ¿Vueles o no? La pico Está el aroma Ya, está rico Ahora Acícito Te voy a enseñar yo a cortar los limones Ya, uno o más Sí, ¿no? No, mucho ¿Te gusta picante? Me gusta picante Pero mucho, mucho Ya Ya, ahí Y le echas un poquito de eso Picara con las manos Mechad dice Cañita es muy eufórico Recomiéndenle que antes de empezar a actuar Respire profundo Y se tranquilice para hacer las cosas bien Si no la va a cagar como con su relación Seis o más o menos Siete A mí me encanta el juguito Acá es puro limón ¿Viste? ¿Cómo va? Nada, mano Es puro limón Traigo directamente desde el canal Olmos ¿Dónde es Colmos? Olmos Al norte Antes de llegar a Piura Ya Gente, ¿qué dijo? ¿Dijo algo sobre...? Mueve todo ya Mueve, sí Tengo que leer el chat De... Cañones Ya, ahí está la gentita de Cañita Estamos en el canal de Cañita también, ¿ah? No podemos ver socios, nada No, no, no puede ser Hay seis mil personas que se están viendo ahorita Algo que tengan que decirles Que los quiero mucho Y... Que vengan acá Esa voz soy yo aquí en el fondo, gente Marciano, una pregunta ¿Qué estudiaste? Ingeniería electrónica y telecomunicaciones Dime Una sola, nada más, así, mira Nada más Nada más Bota el sumo Bota me trae recuerdos Dime, botón Oye, mi Lord Después se le metí Me pregunto a mi página Dice la categoría marciana de Cañita A ver ¿Puede ser o no? ¿Ya cuánto hay? Una única cola No, hasta ya botón amargo Ya Inca cola, listo, ya, listo Ya, madre Pisa, vete Uno solo, nomás Uno solo, uno solo Uno solo, así Uno nomás Sí El botón también quiere venta Más o menos Más o menos Más o menos Pero chiqueteó, ¿no? Eso es bueno Así, mira, así Mira Cañita, mira Una sola, así Nada más Ya ha caído el ojo El botón también va a prender el botón Así, ¿no? Sí, claro Me vendí por una cañita Sí, sí Leonardo Guión bajo sesen nueve Dice marcianito Can baile el título de Está charlando XQ Si no le van a dar van a Cañita Sí, ya, ya, ya Le cambié, le cambié, le cambié Gentita, acá estamos Mira, yo estoy desde casa ¿Te gusta el ceviche? Yo estoy desde casa Así que ¿Te gusta el ceviche? ¿Ah? ¿Te gusta el ceviche? Claro, ves Ellos están en directo desde A mí me gusta de cabrillas Ellos están en directo desde Desde el rico Y ahora mueves Sí, mira No se llama mover, ya Y es más Cuando estás preparando un ceche con tu placa Me llaman para yo ayudarte Oye, 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 oye ¿Qué le pasa a eso? Ya, normal ¿Oye qué? Te ayudo a preparar el ceviche Ah, ya Addera, ¿qué estás pensando? ¿Qué piensas? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Ya, vamos a meterle las conchitas, ya Uy, las conchas negras Qué rico Hágan de cuenta que yo estoy Yo estoy en un estudio de televisión ¿Cómo, pande? Sí, caballeros Estamos aquí desde los estudios De la Dreamhouse Y vamos a hacer enlace en vivo ¿Cómo están allá en las oficinas de El Rico Piura? Dos, tres, uno Ahí estamos ¿Listo? El Bill Dio, bajo Dice Me gustaría ser un navegante En las olas de tu cuerpo Y meter mis anclas Durante noches de torno Lo bueno que acá puedo Motuota así Desde el control de mi consola La prueba de todo La concha es rico A ver Más cuando es negrito Oye Cañita, pe Mira, un ceviche Pero, mira Ay, Dios Qué rico Negrito Vamos a gustarlo Lo voy a gustar yo ya A ver Vamos a Picantito Voy a mandar el Más salcita Porque es más cantidad Del Stream Elements De cañón también Y si no está rico Mucha madre Me lo devuelves Pero no me ha pasado Los códigos del potón Ya Ah, ya ¿Lo vas a invitar ahí? No, no lo invitar Está loco, ¿no? Todo es para mí Ahora sí, muchachos Ahora sí, ve Cuando estaban saliendo No me dijeron nada Ahora sí No, no quiere nada Ese desgraciado Ahora recién me dice Para aprender Ya, tres, dos, uno Va, listo Tres, stream Está saliendo De esta computadora A las miércoles Madre, se me está cayendo No, no, escucha ¡Ay, agua! ¡Ay, cagar! Joseph 172839 Dice Marciano Desactiva el mensaje De voz Para el canal De Jefra ¿Por qué? Si no te hará problema Ah, verdad Cierto, cierto Cientita Voy a mutear el canal El chat El voz De mi canal ¿No te invito? ¿No te invito? ¡Ay, manso! ¡Malso! Y a la gente Y a la gente Que está del canal De Cañita Este, también Voy a desactivar su voz Porque es un streaming Que va para los tres canales Para el mío Para el de Cañita Y para el de Jefra Así que Estamos en multistreaming Gente Sí, los dejo Porque voy a dejarlos Con ellos Mientras termino yo De limpiar Claro Ya está, ya Ya está Ya está Ya está Está rico Prueba, prueba No, no, pica No, pica A él Porque le metimos Todo esto Mira Es diferente Así no te voy a meter Eso ¿Qué quieres meter? Chicha morada Trae chica Por ahí Para cuya Una jarra Para cuya Para cuya Chicha de jorra También una jarrita Por favor Sí, sí, sí Para cuya Pero rápido Porque se me muere Cada vez Se les acaban los megas Eso huevón De seguro Ta madre Gente